Este martes se ha dado a conocer el diseño definitivo de las nuevas líneas de los autobuses urbanos de la capital, que comenzarán a funcionar el próximo 1 de abril con la llegada de la nueva concesionaria, el Grupo Alsa. Un diseño que se basa fundamentalmente en la reducción del número de kilómetros a través de líneas más directas, la reducción de paradas, casi un tercio de las actuales, de 248 a 155. El Ayuntamiento sin duda ha apostado por mejorar la calidad del servicio, modificando prácticamente todas las rutas, reduciendo considerablemente los tiempos de recorrido que realizan actualmente las líneas del vigente contrato, incrementando la comodidad para el usuario y empleando autobuses en el futuro más modernos y sobre todo respetuosos con el medio ambiente. Inicialmente, como todo cambio, requerirá un cambio en los hábitos, en los usos y maneras de coger el autobús urbano y entendemos que este nuevo diseño será, en el futuro, una vez implantado y todo el mundo aprendidas las líneas, será beneficioso para la inmensa mayoría de los vecinos de la ciudad de Guadalajara que utilizan el transporte urbano. El servicio quedará estructurado en ocho líneas, que tendrán una frecuencia general de 15 minutos. Habrá dos circulares gemelas, pero en recorridos inversos. Además, la línea 3 hará el recorrido del Hospital a las Lomas, la 4 del Hospital a Manantiales, la 5 de Manantiales a los Valles, la 6 entre la estación de Renfi y Las Cañas, la 7 de la estación de autobuses a Taracena e Iriepal, y la línea 8 entre la estación de autobuses y la urbanización del Clavin. Un transporte público de viajeros más útil, más rápido, más moderno y más eficaz, líneas más rápidas, reduciendo la distancia media de la actual concesión de 25,10 kilómetros que tenían las líneas de media actuales a los 13,83 que tienen en la actualidad, y que, por lo tanto, va a redundar en una reducción considerable de los tiempos de espera y, por lo tanto, una mayor frecuencia en cuanto a la posibilidad de poder coger cualquiera de estas ocho líneas. De las Heras ha pedido paciencia a los usuarios para acostumbrarse a los cambios, que asegura acabarán siendo bien recibidos por la ciudadanía. Sabemos que es un cambio importante, que va a tener, seguramente, algún tipo de respuesta por parte de algún colectivo, pero, en cualquier caso, desde este equipo de gobierno, hemos pensado que lo fundamental eran cuatro o cinco conceptos y, sobre todo, acostumbrarnos a ir a coger el autobús, no que el autobús venga a recogernos a nuestra casa, porque, como podrán comprender ustedes, es materialmente imposible que el Ayuntamiento pueda montar un servicio colectivo urbano de viajeros para todos y cada uno de los 86.000 habitantes o vecinos que tiene la ciudad de Guadalajara.